Andalgala Diario Tiempo de tiro Federal de Gimnasia Unión a Conquija Ahora va equipando la pelota Tiro Federal de Gimnasia a través de San Agua Toca ahí para Luis Carrasana Va el boli tocando para Vayan Zara Te va Zara La pelota Y le queda Ahora para que vaya Aquí temoré Lo meten sin entrar Lo pasó Ahí al jugador Domínguez Y a Fresquinal Esa pelota peligrosa Linda Estamos en la segunda fecha De la Liga Andalgalense de Fútbol Torneo Augusto Aguirre Cuando Jacinta Ortega Toca para Romero Pasó bien Romero El balón le queda a Zara Pero antes fue algo El asistente Fue un tiro De esquina viene Pasado ahí La pelota está en las alturas Va el arquero Varela El gol de Oro El gol de Oro El gol de Oro Conquija Conquija En las alturas La dejó mala El querido Varela Y no perdona El goleador El número 9 Del Frari Ahí dedicado Al técnico Al Maxi Limpa A los 7 minutos Pone el 1 a 0 Del Frari Ahí está Hugo Del Frari El 9 de Unión 1 a 0 Ahora Gana un 1 con Kiki Sabe tiro Fue de la gimnasia Ahí va la pelota Le queda Christian Moreno Va a Alarcón Saca el remate Desviado Desviado El remate Del Río Ahora Si va Vio demasiado La pelota Le queda Ahora Para el jugador Alarcón Vamos a ver Mete El centro El arquero La dejó Ahí tocando La pelota Va fuerte Abajo El jugador Zárate Activos Federales Ignacia Lo hacen rápidamente Ahora viene El centro El gol Y Carrazana Vamos a ver Mete El centro Y Ahí está Cuchito Juegos regional Ahí Se viene Ahora Tiro Federales Ignacia Con este tiro De esquina El cabezazo Gool Jonathan Vergara Gool El retiro Federales Ignacia Jonathan Vergara El gran capitán Se lleva En las alturas Métale Frentazo Al paro Izquierdo De Bertelli A los 14 14 minutos El trucha Vergara Hace Esteli El vuelo De Bertelli Lo empata Tiro 14 minutos De este primer Tiempo 1 1 Partido Para que vaya Cubriendo Para que vaya cubriendo El jugador Era Zárate Jure Bien Mete Lombo Ante Cristian Moreno Tiró El caño Que se comió Quinto Moreno Métale 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 La pelota Y recupera Salvatierra Tocando con Alarcón Este para Cristian Moreno Ahí va Número 8 Va Moreno Métale Centro Cabezazo La pelota Milagrosamente Está Salvándose Unión Ahí El equipo Va Unión Fuerte Va Ahí El jugador Era Javier Lo ganan Bueno Ahora Otro centro Peligroso Le ganan Ahora le empezaron a ganar El pibe Tula Intenta ahora Fregenal Ahora si va Enganchando bien Fregenal Mete El centro Va Del Frari El galón Para Moreno Va Enganchando Moreno Le queda Del Frari Ahora si Va Cubre Bien Luis Carrasán Tiro Buscando Alarcón Va Diez Mete El pelotazo Lindo Centro La pelota Rebletó Dígate El Frari No La tiró Mal Atrás Tula El jugador Era Kevin Moreno Bueno Todavía Está En el primer Tiempo No está Nada Dicho Aquí También 1-1 Resultado Va Ahí Brian Sarat Que arrancó Sarat Atento Va El medio Sarat Cruz Que Venga Ahí El Campo Que Subida El medio Sarat Que Venga Para Alarcón Va Alarcón Intenta Zalago Saca Arremate Se va Desviado Cuando Metía El pase Para El Frari Aparece Un jugador De tiro Ahora Si Va Sarat Va Brian Sarat Todo Mal Ahora Se va Metiendo Ahora El El Jugador Empatan El glorioso Tiro Federal Gimnasia Y El estanciero Unión Alconquija Ahora Si Va Romero En fin Se va Cristian Moreno Y Falta Falta Del Ocho De Unión Ahí Está Remate Ahora Le queda Jacinto Ortega Va Moreno Remate Juan Fregenal Lindo Para Quítate Moreno Busca La cuerda Por el Sector Derecho Quítate Moreno Toco Para Larcón Ahí Llega Fuertemente Ahí Javier Vergara Quítate Lindo Lindo Regenal Saca Remate Lindo Remate Regenal Y Gimnasia Pero no hay tiempo Más Porque El señor Adrián Eterra Carnicio Dice Ahora si Presentamos Entonces El Segundo Tiempo 1-1 Por ahora De Tiro Federal Y Gimnasia Unión Conquija Ahora si Se equivoca El Jorge Moreno Atento Va Unión Conquija Meten Para Cristian Moreno Sale Arranjero Varela Romero Remate Le queda Zarate Se salvó Unión Conquija Ahí La Correta De Zarate Quiere Inves El Pilo Romero Meten Centro Le queda Larcón Atento Va Moreno Ahí Para Larcón Saca Remote Se va Desviado Entonces Isaac De Güemes Por Cinco Tampos Amor Recordemos Que Ahora En el Partido Está 1-1 Con El Pino De Segundo Dime Casi En Segundo Tiro Ciro 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 Se viene Unión Por el costado Derecho Viene Críter Morena Entró Al área Meta En el centro Va De Flary Cabezazo El 9 De Unión Se va Desviado Atento Va Del Prary Sale El Arquero Varela Con Lo Justo Llego Arquero Varela Ante La Remitida No 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 Sale Remate El Arquero Cuando Volvía El Arco El Arquero Varela Bueno Esto es El Arquero De la Posición De los Tiro Tiro El Número Tiro Federal Fin Acerca De Franco Bueno Completamos La Información En el Día De Hoy Se Está Jugando También En Cancha De El Arquero Varela Buscó El segundo Arquero Atento Va Nueve Saca Remate Se Va Desviada Está Mal Parado El Arquero Varela Buscó El Segundo Palo Bien Del Prary Se Fue Cerca Esa Pelota Tor Ortega El Balón Queda Moreno Pero Gana Bien Agüera Ahí Va Agüera Lanzado El Ataque Va No Mote Toca Para Del Prary Atentro Va Mete Para Agüera Mete Centro Atrás Y El Despeje Falta Falta De Kevin Moreno Sobre Juan Fregenali Mete Or Machea Va Al Arquero Varela Ahí Lo Con Error Básicamente El Puñetazo Se Viene Unión Mete En Tiro De Esquina Ahí Va Fregenali Al El Vigate Se Viene Los Catorce De Fregenali Que Lo Sento Ahí Para Un Jugador De Esquilo A ver El Palo Se Que Se Analo No No Si Para Que No No Va A La Orden Carrizo Va Hugo Del Fari Despegó La Fleta Rebota Y Sale Ahora Tiro Federal De Gimnasia En La Contra Va Romero Atentos Atentos Chico Atentos Chico Romero Sin Nuestra Lara En Tinto No Parece Que Cayo Mal Eh Si 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 Tengo El Hombro Me Parece No Cagó Mato Bueno Esto Ocurre A los 17 Minutos Se Detiene El Juego Cayo Pesadamente El Pib Romero Eh Sale Desde el Fondo Ahí Con Alarcón Acelera El 10 De Univan Ahora Si Alarcón Toca Para De Flary Ahí Está Habilitado Lago Flary El Estudo El Arquero Varela Casi Fíjidamente Se Queda Con Esa Pelota Va A Poner Esa Pelota Seguramente En Arco De Vertelli Va Ortega El Arquero Vertelli Mansita Llegó La Pelota Ahora Si Sale La Contra Para Unión A Conquija Ahora Si Va Metiendo Para Quinter Moreno Sale Bien Ahora Javier Vergara El Balón Para Sara Te Mete Para Que Vaya Atento Va Contreras Ahí Quedó Contreras Con esa Pelota No Cuida Que Complicado El Panorama Para Bien Para Si Va Tocó La Pelota Ahí Va Otra Hay Otra Entró Tener Mételo Centro Bueno Al Arcon Ahora Está Apadeciendo Completa También Quintero A Moreno Ahora Si Va Moreno Mételo Centro Para Domingo 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 ¡Vamos! Amarillo Se enganchaba... ¡Sarate Watan Peru eF столismo Atento va del Faria, nueve ahí, la izquierda, la izquierda ahora, con prácticamente la última jugada para mí. 43 minutos de este segundo tiempo, 1-1, sigue el partido. Miren el centro, la pelota le queda a Fregenal, va intentando enganchar el número 11, mete el centro. ¡Gol! Fimera, venasan Krupa, Domínguez ha pagado el cerro, los últimos lost centros, el cabezazo de Melo Suche, Raíbal Apresa, José Domínguez, a los 44 estampas, el segundo ahora Unión a Conquisa lo gana por 2-1 en el final del partido. 51 viene unión a Conquíjo Trebalar con las manos del arquero ahora las manos del arquero ahora sale el despegue como puede Debi Banco le queda a Brian Zarate Liman hoy en la tarde porque todas las pelotas pasaron por el 8 de tiro ahora el balón le queda ahí va Zarate y no se pudo perfilar ahora si va al Montero Montero se le fue larga en el final este tiro viene va Zarate ahí mete el centro la pelota para Vergara se le va alto el remate para mi le metía así le entraba la pelota y implementa, engancha pero se viene Cloutier Moreno está tercero ¡Vamos! 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 Debear que hayто ي loose Con esta í iba innen Puesplea ¿de Los enfermos Tir $7 Cuando viene Montel mata un centrito Salves Alarcón Dejó solo un millón Ahora va La Ningués ¡Aplausos! ¡Marque! ¡Marque! Bueno, ahora no perdonó. Primero perdonó su número, ¿no? ¡El Padre! ¡Oye, hijo de puta! Bueno, ahí está entonces el final del partido. En esta jugada, sobre el final del Flavio. Vamos a ver. Vamos a empezar a conocer a los nuevos integrantes de Unión de la Conquisa. Bueno, ahora el número 9. El Padre que abrió el marcador y, bueno, tuvo situaciones que no la pudiste meter. Bueno, el rastro gol es increíble. En un partido que estaba con unión a la Conquisa. No podías reservar ese hombre de más que tenía. Sí, la verdad, no lo he estado. Sí, la verdad que... Del Flavio. Del Flavio. Del Flavio. Del Flavio. Del Flavio. Sí, la verdad que es un partido, bueno, un trabajo difícil. No lo he estado. No lo he estado. No lo he estado. No lo he estado. Porque el camino es un compañero. No lo he estado. hay que seguir trabajando, porque esto recién empieza y que lo buscamos para grandes cosas y eso es lo lindo, eso es lo lindo, tener la experiencia que ustedes lo tienen y eso les da un incentivo más a la Liga La Galencia del Fútbol para que los otros equipos también estén en un nivel, y bueno, ese es el buen fútbol y que juegas, ese gran amigo que estamos teniendo sus años anteriores y bueno, que surca nuestra Liga, también eso es lo que buscamos y lo que se quiere No, sí, como dice usted, la verdad es que es lindo, es un jugador de experiencia y la verdad es que para que crezca la Liga, como dice usted, ¿no? y creo que nosotros también queremos ponerlo en el lugar que tiene que estar Unión, ¿no? porque se merece, porque es un club grande, es un club grande y se merece estar donde tiene que estar lo más alto Bueno, ¿de dónde provenís? Hace que la audiencia sepa De Tucumán, de Granero, fue Jorge Júberi, fue en el Deportivo Marapa y la verdad es que me ceden esta carrera y ahora, bueno... ¡Fuey, Unión, mierda! Bueno, vale muchísimo No lo conoce seguramente Luis Gómez, ¿no? Sí, sí, el profe Luis Gómez, porque justo es de reserva, de Granero, así que sí y bueno, hay una recomendadora, así que bueno, no me arrepiento porque la verdad es que es un gran club y la verdad es que me gusta la Liga me gusta el campeonato que hay acá también, así que bueno, yo quiero que me vaya bien y... ¿Y Sotelo está en Unión o se puede? ¿Cuál es? Sotelo, el 9 que tenía Unión No, está, está, está Así que va a ser temible esa delantera de Unión, ¿eh? Sí, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando, porque esto recién comienza, como le digo, esto recién comienza y creo que viene lo mejor Gracias, Hugo No, por favor, gracias a ustedes, Hugo El concepto final, Vitor Hugo, de este partido, que Unión lo ganó ahí con lo justo, ¿no? Y así es, y bueno, hizo todo lo posible, tiró federal y generación para aguantar con ese hombre de menos que tuvo y bueno, las piernas dijeron que no, las malas decisiones que tuvo del Fabri en las definiciones y bueno, y cuando las tuvo Domínguez no las perdonó y así se alza prácticamente en los últimos minutos adicionales se alza con este triunfo el equipo de Unión, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que todos los equipos, como bien lo decíamos, no va a ser fácil todos han trabajado y están adquiriendo, han adquirido ese esfuerzo para hacer una competencia pura acá en la Liga de la Galencia de Puntos y bueno, y eso se está marcando ahora, ¿no? Unión que viene a empatar en su casa con la Conquija y acá con un hombre menos acostado de unión, meritorio lo que hizo el equipo de tiro federal de Ginas y bueno, cómo no destacar a Jonathan Vergara lo que hizo en defensa, lo empató el partido y bueno, Brian Zárate que se comió la cancha, ¿no? Se comió la cancha pero que lamentablemente no le alcanzó el equipo de tiro federal de Ginas por lo menos para conseguir el empate, ¿no? Y bueno, me creo que al final fue justo el triunfo del partido.